Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy una gara de feliz, así que ponme el emoji. Ok, hoy vamos a hacer un video que está súper padre porque yo ya lo vi y hoy cumplimos dos meses aquí en YouTube y me siento también súper feliz, por eso el emoji. Como les dije, hoy les vamos a meter una buena onda, hoy vamos a hablar de las series y películas favoritas que están muy buenas y algunas son viejas y algunas son de ahora. Bueno, primer serie favorita, Miraculous, las aventuras de Ladybug, es una de las series creada por Jeremy Sack y Thomas Astruc, uno de los directores más buenos. Yo creo que esta serie también se ha hecho en anime hace mucho, creo que en 2005 o en 2012 por ahí, es una de las series que está muy buena y me gusta por una de las personas que se llama Marinel 2.1 Jane. Segunda serie favorita es Star vs. la Forza de Mariel, es una de las personas, Star, es una de las personas muy frágil con poderes de, no de ese lugar, pero bueno, está lleno de poderes y tipo, está muy bueno. La tercera serie es Hotel Transilvania, que es una de las series que también se ha hecho como película, yo creo que está muy buena porque, bueno, pasan todos zombies, pero son solo caricaturas, digamos, ¿no? La cuarta es Skudo, es una de las series muy vieja, que está muy buena, lleno de personas disfrazadas, que está muy buena porque, o sea, son monstruos disfrazados de personas y tipo, se descubren todo descubrimiento y está muy bueno. Yo creo que es una de las mejores series de mi vida. La quinta es Un Show Mas, es una de las series que yo miro hace una banda de años, bueno, hace un par de años, y yo creo que siempre me gusta tipo Un Show Mas. Yo creo que siempre me ha gustado esa serie, no sé por qué. La 6 es una serie que es casi igual, pero es Hora de Aventura, yo creo que es una de las series más buenas. Esa es la número 6, yo creo que esta es una de las series más buenas, que yo creo que la he visto siempre, siempre, porque me ha gustado. La 7 es una de las series más viejas del mundo, que es Los Padrinos Mágicos. Los Padrinos Mágicos yo creo que es una de las series que siempre quise tener padrinos cuando veía esas, esas, esa serie, porque, o sea, digo, Yo quiero tener padrinos más viejos que me concedan desde hoy, todas esas cosas, bueno. Como todo niño, siempre quiere que le pase un sueño, ¿no? Bueno. 8. Los Simpsons. Los Simpsons es una de mis series favoritas, creada por dos personajes favoritos, que es Lisa Simpson y Bart Simpson. La 9 es Kid vs Cat, no sé si la miraron, y está súper padre, porque a mí me encanta, me encanta, pero en serio, me encanta, la verdad. Es una de las series que está muy buena, porque el niño siempre se ha peleado con el gatillo, tipo, no sé. Bueno. La 10 es Dragon Ball Z, nunca le presté la atención, pero siempre me ha gustado por los personajes. Yo creo que Goku es uno de mis personajes favoritos. La 10 es Dragon Ball Z, no, bueno, ya terminamos con series, ahora vamos a películas. Una de mis películas favoritas fue, la primera fue Cinderella, y Cinderella es como Cenicienta, pero yo creo que está muy buena porque tiene un estilo a que tus hermanas, uy, siempre te pelean, y entonces tú te arriesgas a hacer lo que tú quieres, ¿te entiendes? Bueno, 2, el Grinch. El Grinch es una película navideña que está compuesta por un monstruo verde, y está muy buena porque, tipo, habla de la tristeza, de la Navidad, de la felicidad de los niños y todas esas cosas. 3, los Pitufos. Los Pitufos es una de las heridas de los Pitufos, yo creo que es una de las películas súper buenas, que es una peliculón, porque a mí me encanta esa película, y yo creo que la vi, vi la 1, la 2, la 3, la 4, la que exista. Bueno, después está, la cuarta es Descendientes 1, 2 y 3, es una de las películas más buenas que la vi. No sé por el estilo, pero me había gustado, bien malo, o sea, que, pero bueno, nada. Descendientes 1, 2 y 3, yo creo que es una de las películas que más me gustan, es Mal, la hija de Maléfica, y su nombre es algo así, o sea, su voz, la escucho. Y vi, no hay que hacer el riesgo para matarnos, yo me quedo en Aura. Bueno, ahora, 5, la película que más me gusta también es Maléfica. Maléfica es como que, tiene muchos doblajes, o sea, yo creo que tiene 3 voces en una sola persona, porque Maléfica está en chiquita, mediana y grande. 6, Toy Story. Toy Story tiene el significado de historias de juguetes, que está muy buena, oye, perdonen. Está muy bueno, porque yo creo que está súper padre. 7, With Ralph. Es una de las películas que está muy buena, que creo que tiene en este sitio el internet, o el Wi-Fi. Yo creo que está muy, pero... 8, Escuadrón Suicida. La persona que más me gusta de ahí es Harley Quinn y Hawker. 9, Bailarina. Bailarina es una película de Disney, que está muy buena, que se habla de los chicos, dos chicos que son huérfanos, que después viajan a París, y yo creo que está súper buena. Yo creo que desde que miré esa película, nos llevó a por un capítulo que es muy buena. 10, Los Minions. Los Minions es una de las películas más buena que para mí, yo creo que tiene el sentido del humor de toda la gente, de Papo y todas esas cosas, yo creo que es una de las películas que más me gustan. En realidad es algo que siempre nos lleva a control de todos, ¿no? Y 11, la última película favorita, que es Enredados. Enredados, desde que yo la vi, estuvo muy graciosa y siempre me hizo reír, porque yo creo que está muy buena. Enredados me hace reír la parte cuando Rapunzel le revolea con un sartén al que después es su chico favorito. Y yo creo que está muy buena, tipo a su crush, y tipo a su crush. Y entonces, está súper borro. Bueno, si no hay nada que decir, ya terminamos con el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle a like. Suscribanse a mi canal, como siempre. Comenten que les pareció. Si quieren que los salude, porque voy a empezar a saludar a gente. Si quieren que los salude, déjenlo en los comentarios también. Y bueno, les voy a empezar a dejar las redes sociales en mi cajita de descripción. Y bueno, sin más nada que decir, los quiero.